Luego de reunirse con los directores de los hospitales Augusto Hernández y Félix Torrealba Gutiérrez, el gerente de salud dio detalles de cómo trabajarán en conjunto para fortalecer el proceso de vacunación y atención en sala de operaciones. Sí, aquí hay acciones inmediatas que hay que realizar. En primer lugar es el fortalecimiento de la vacunación. Esa es una prioridad, es una, digamos, a nivel nacional y de nuestra parte, de nuestro director ejecutivo tenemos ese mandato de cumplir adecuadamente y fortalecer la parte de vacunación, es importante. Por otra parte, inmediatamente, eso ya lo he vertido en un medio de comunicación, importante es que hoy en día tenemos una gran cantidad de pacientes que quieren una intervención quirúrgica. Hay un embalsamiento de pacientes que están esperando ser intervenidos, ser operados. Y tenemos un hospital que es el Félix Torrealba y tenemos el recurso humano para, en estos momentos, para aperturar la sala de intervenciones quirúrgicas y comenzar ya a hacer este tipo de procedimientos. Y de tal manera que el asegurado tenga, pues, salir de estos problemas de salud, ¿no?, que tiene. Entonces ya me he reunido con los directores, con la parte de jefa de enfermería. Estamos ahorita en este proceso que va a ser inmediato prácticamente para aperturar salas de operaciones. Y como hoy en día ustedes saben que en ICA y a nivel nacional los casos de COVID se han reducido. Tal es así que ayer en la visita, el hospital Félix Torrealba es el hospital COVID. En UCIN solamente hemos tenido 12, 12, perdón, dos pacientes nomás. Solo dos pacientes, miren. Dos pacientes en UCIN. Entonces, este, y tenemos cerca de 16 camas. En UCI, por ejemplo, tenemos 18 camas y solamente 5 están ocupadas. Entonces tenemos disponibilidad de camas. De tal manera que esta disminución, gracias a Dios, de pacientes COVID que cada vez son menores y ojalá que no haya pacientes COVID, ¿no?, nos está permitiendo trabajar en la área no COVID. Entonces, fortalecerlo con actividades que ya se hacían antes y ahora mucho mejor todavía. Y el recurso humano también, que por ahí no están haciendo actividades, vamos a pasarlo para que ya hagan el trabajo que corresponde a favor del asegurado. ¿Cómo, por ejemplo, las estrategias sanitarias, el tema de la primera línea de atención? Sí, en cuanto a la emergencia. En la emergencia de pacientes no COVID. Como ustedes saben, el Félix Torrealba era un hospital exclusivamente COVID. Ahora no. Ya lo estamos diferenciando en área no COVID y en área COVID. Entonces, como los pacientes COVID se han reducido, como les mencionaba, y están incrementándose los pacientes no COVID. Entonces, ahí tenemos que trabajar ahora. Y una de las cosas importantes es la apertura de sala quirúrgica. Entonces, creo que con eso es una acción muy importante para el asegurado.